El carro se va a dar una acción El carro se va a dar una acción El carro se va a dar una acción Aló, aló ¿Aquí es? El auto rojo El auto rojo El carro rojo El pato trabajó y se ha ido Se arrancó Acá en Cerrito San Cristóbal Con eso es misericordia, Cholo El casquillo El casquillo El casquillo Ya vean, está el zapatero El zapatero El zapatero El zapatero El zapatero El zapatero En este momento Nos hemos dirigido a acá Al lugar Hay muchos casquillos Muchos casquillos Lo que se está viendo son Varios casquillos en todo caso Vemos varios casquillos Vamos contando entre Promedio más Promedio de 10 casquillos Lo que estamos visualizando en este momento Puede ser más también incluso Vemos que ha sido al parecer Un enfrentamiento contra un vehículo En estos momentos Estaba cuadrado aquí El equipo de serenazgo Vemos pues por supuesto A uno de los efectivos de serenazgo Pero corriendo La disputa del caso En todo caso No podemos narrar Muy bien esta oportunidad Vamos a intentar Vemos una caserina Que está botada incluso En estos momentos Vamos a intentar conversar Con el serenazgo ¿Qué tal? Este, amigo ¿Ustedes han mencionado En esta oportunidad? Están indicando Los vecinos del lugar Que es un vehículo Que bueno Otra persona se agarraba A balazos Acá en el lugar Y se han dado a la fuga Han dejado una caserina Abastecida Tirada Y hay varios casquillos Que han sido percutados Como ustedes pueden verlo aquí Ahora pues cuestión de 20 minutos 15 a 20 minutos Así es ¿Hay algún herido por ahí Que puedan ustedes visualizar? Al parecer Porque hay este Huella de sangre Que está tirada Que se nota en la pista ¿Son dos vehículos? ¿O una moto linea con un vehículo? Vehículos Están indicando Que son vehículos Así es Hay mucha gente Que está por aquí alrededor Como un zapatero Entre otros En todo caso Ellos han corrido Imaginamos No El lugar donde sigue la balacera Por la cantidad de casquillos Que hay percutados Bueno Gracias a Dios No ha habido heridos No ha habido heridos De acá de los vecinos del lugar Los heridos al parecer Son los que se han estado agarrando a balance Ahora la policía Ya tiene conocimiento Ya tiene conocimiento Se están acercando el lugar Se están acercando el lugar Ustedes han venido prontamente En todo caso Para verificar Escuchamos Porque ha habido una comunicación Por vía teléfono De inmediato hemos acudido al lugar Estamos verificando Lo que ustedes están viendo Cajillos Hay varios Cerca de un colegio ¿No? Cerca de un colegio El colegio que tenemos atrás El señor del misericordio El frente Y el horario Que está saliendo Bastantes personas De su domicilio Como también alumnos ¿Cuántos casquillos Les han indicado? No se puede contar Pero al parecer Hay unos 20 casquillos Percutados Una caserina abastecida Que ustedes lo pueden ver allá Así es Es de 9 milímetros Muy bien Se disculpe El día de hoy Usted ha sido testigo De repente Esta balacera Que se ha realizado ¿Qué ha podido usted escuchar? Usted estuvo almorzando Pero escuchó Los disparos Y todo ello Si usted hubiera estado aquí Pudo haber sido una víctima Definitivamente ¿Qué dice? Pudo haber sido una víctima De este tipo de actos Porque se daba En la misma esquina Donde usted trabaja Por su oreja La ha pasado Usted venía Atrás del carro Usted venía Atrás del carro Sin darse cuenta Empezaron a disparar Un golpe de suerte Definitivamente No Para que no le haya caído Esa bala La ha pasado por la oreja Si Golpe de suerte En ese día 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 ¿Usted lo que hizo fue De repente Los vehículos Pasaban por esta recta Nomás de frente Él bajaba de arriba Un carro rojo Un carro rojo Ese carro venía de espacio Venía el carro Por los huecos Por acá Por acá Claro Perfecto Y ha salido otro vehículo Intersectándolo Me agarraba Y dije Tú sabes que la bala Cuando te esta No sientes A rato Al pando Y confirmation Ubappe …? Los de repente gratis Un hombre Sin No Con de repente Ed Un hombre Dos Les Me Gracias por ver el video.